Porque la salud es nuestra prioridad. En el municipio de Rodríguez Clara se llevaron a cabo jornadas de alta especialidad y brigadas médicas gratuitas, en donde se beneficiaron a las familias más vulnerables. Además, realizamos campañas para el cuidado del medio ambiente, como reforestación, reciclaje, descacharización, larbatones y fumigaciones. Porque en Rodríguez Clara la salud es primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!